La debilitación de los suelos, productos de la siembra de monocultivo, ha ocasionado que en Occidente se originen tolvaneras en los primeros meses del año. A pesar de dicha problemática, no se han implementado prácticas que contribuyan a retener los suelos, indica miembro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Porque sabemos que es una zona en donde se practica bastante agricultura extensiva, o sea, áreas extensas y abundante uso de maquinaria pesada que remueven los suelos y esto al hacerse repetidamente año con año, afecta negativamente la estructura de los suelos y por otra parte no hay ningún tipo de prácticas de conservación de suelos o aguas. En algún momento se impulsó mucho el establecimiento de cortinas rompevientos, pero con el tiempo han ido desapareciendo, ¿verdad? Entonces no hay prácticas que contribuyan a retener el suelo y como decía, al haber un suelo desnudo y al haber vientos abundantes, pues esto va a incurrir en que se genere erosión de suelos a gran escala, que es lo que produce las tolvaneras que ya son habituales en esa zona del país. Matamoros explicó que para recuperar los suelos se debe pensar en el aspecto de planes de manejo de cuencas. Es posible y para esto es necesario pensar bajo el concepto de enfoque de cuencas, ¿verdad? No es únicamente el territorio pequeño en el que estoy, sino que ese espacio tiene una estrecha relación con el entorno, con el ambiente. Entonces hay que pensar en hacer planes de manejo de cuencas en donde se deben de implementar una serie de prácticas que a mediano o largo plazo contribuirían a evitar que se generen situaciones como estas. Me refiero, por ejemplo, a reforestación, a establecimiento de sistemas agroforestales, silvopastoriles, o sea, prácticas conservacionistas de suelo, establecer diques, barreras vivas, barreras muertas y todo esto, pues con el tiempo sí puede contribuir a que se revierta esta situación. Otro factor que afecta los suelos son las quemas. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.